Y tenemos la confianza y la seguridad que lo lograremos porque con estos funcionarios, representantes populares que estarán en contacto con la ciudadanía, pues mantenemos vigente la identidad de la militancia y de los simpatizantes de Nueva Alianza, de tal manera que en el 2021 estará Nueva Alianza en la boleta electoral. Será el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Campeche quienes definirán el procedimiento que se va a seguir en ese caso, porque obviamente ante la pérdida del registro ya no se encuentran con prerrogativas y el trabajo que se va a hacer en el partido será obviamente apoyado con la aportación de los militantes, con la aportación de estos representantes populares que les va a tocar vivir una nueva etapa con Nueva Alianza y así mantendremos el trabajo con todos los que aquí quieran colaborar de manera voluntaria. Son más de 12.100 personas que sí votaron por Nueva Alianza y a nivel nacional más de 1.400.000 militantes o ciudadanos votaron por Nueva Alianza. Yo creo que Nueva Alianza tiene que retomar las causas sociales, tiene que revisar qué parte del trabajo hay que reforzar, cuáles son las causas que hay que abanderar con más fuerza. Nueva Alianza tendrá que transformar su forma de hacer gestión, su forma de acercarse con la ciudadanía, porque precisamente eso es lo que le exige el ciudadano a los partidos y esto estamos dispuestos a hacer todos los que estamos acá y también los que no están para decorar el apoyo, el respaldo del ciudadano caprichano.